El Senasa realizó actividades de inspección veterinaria en el recorrido realizado por los caballos al santuario Nuestra Señora de Luján, solicitando la documentación sanitaria que debe acompañar a todo equino en su traslado. Sí, es un evento que se hace año tras año. En realidad está organizado por centros tradicionalistas de la zona, pero a su vez se trata de una peregrinación, por lo tanto es abierta y congrega a muchos peregrinos. La importancia básicamente está en la difusión de los riesgos en toda concentración equina, por lo cual se requiere de que la gente tome conciencia y haga los análisis pertinentes de anemia infecciosa equina para evitar la difusión de la enfermedad. Somos de una comunidad religiosa, San Francisco de Asidio, la Barría, y venimos por fe a agradecer, algunos vienen a pedir y bueno, esa es la base principal. El caballo es todo para nosotros, lo cuidamos todo el año, lo preparamos y es el protagonista principal porque es el que nos trae, así que es todo para nosotros el caballo. El caballo está sano, viene con todo, fuerte con todas las vacunas, con todos los análisis adecuados para esta marcha y bueno, todos los que nos piden y vierrados con todo, con todo como hay que venir y cuidados de todo el año. Si bien es una actividad que por ahí no es la que estamos acostumbrados a realizar nosotros habitualmente, ya que lo que realizamos son controles en feria y eventos donde los animales por ahí llegan trasladados en camiones, entonces acá es distinto porque estos animales vienen recorriendo distancias a veces muy largas, entonces si bien la parte sanitaria es muy importante, también tenemos que hacer especial hincapié en lo que es el bienestar animal. Hace años, ya te digo, cuando empezamos con esto veíamos que por ahí un 80% venía por ahí sin la documentación correspondiente, que era porque por ahí la gente no tenía conciencia y no estaba informada de los requisitos. Hoy ese porcentaje cambió totalmente y te diría que la mayoría viene con la parte sanitaria cumplimentada y tratando de garantizarle el bienestar al animal. Senasa ya meses previo a esta peregrinación empieza con toda una campaña de difusión, con los cuidados que hay que tener previo a la peregrinación, durante la peregrinación y una vez que los animales llegan. Y eso observamos que los animales llegan en muy buen estado comparado con lo que eran otros años.